¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Soy Logo y esto es Sunkenland Y bueno, antes de empezar con el juego dejadme hablar de otro juego, ¿vale? Porque sois muchos los que habéis venido aquí al canal a través de Scrap Mechanic ¿Vale? Y es que los desarrolladores han hablado ¿Vale? Aquí os enseño el tweet ¿Vale? Básicamente dice que bueno han tenido mucho trabajo y que bueno, el juego no está como ellos quieren así que bueno, tendrá que ser en el 2024 No creo que a nadie le sorprenda esto pero bueno, ya se veía venir cuando a finales de agosto o septiembre no dijeron nada de la última actualización, así que bueno tendremos que seguir esperando En cuanto a Subkenland ¿Vale? Lo que nos interesa ahora he estado haciendo unas cositas por casa he estado poniendo decoraciones no he traído el vídeo ese porque no se escuchaba bien y he preferido no traerlo ¿Vale? Por eso ayer no hubo ningún vídeo de Scrap Mechanic de Sunkenland y bueno, he puesto aquí una calabaza de decoración ¿Vale? Aquí tenemos el Night Club ¿Vale? Como digo, he puesto varias decoraciones que tenía por la casa y algunas que he pillado en el comerciante ¿Vale? He puesto aquí el tanque de aire porque ahora mismo ya podemos o sea, tenemos la bombona de... o sea, la bombona de oxígeno y esto es para poder rellenarlo aquí tenemos otra calabaza lo que es la estructura de la caza no ha cambiado ¿Vale? Sigue siendo lo mismo simplemente que bueno, le he puesto más decoraciones aquí he puesto un baúl con la comida ya que esta habitación es donde está bueno, hacemos de comer ¿Vale? Aquí tenemos la cocina aquí tenemos el fantasma este que este muero huevo bueno, los jarrones que tenía ¿Vale? El reloj que también que tenía aquí en... en... por las decoraciones he puesto el taller de munición ¿Vale? Porque claro tenía yo la pistola que me parece que la tengo aquí ¿Vale? Tengo la pistola me hice la pistola de percusión pero no... no sabía dónde se hacía la pólvora o sea, la munición de pólvora negra ¿Vale? Ya lo sé o sea, estaba más fácil no podía ser o sea, el tabulador es lo primero que sale aquí en la sección de... de armas así que bueno ya he hecho cuarenta... ya tengo cuarenta balas iremos ahora siempre con... con arma de fuego ¿Vale? Porque ya que tenemos munición así que yo creo que me voy a hacer... mira, me voy a pillar esta que tiene más daño que la otra ¿Vale? Porque también tengo la pistola de tres cañones y... ¿qué más? Bueno, me hice el chareco de combate ¿Vale? Que hice también la mesa de... o sea, el taller de armaduras y el yunque ¿Vale? Así que... eso es... bueno básicamente lo que hice fue eso y me fui a explorar por la zona esta del noroeste desde donde salimos en el juego ¿Vale? La isla del náufrago nosotros estamos más abajo por lo que todo esto son islas que ahora mismo se hacen más difíciles porque íbamos con una ballesta ahora la cosa cambia pero bueno como en facciones me falta solo una isla para terminar con los mutantes y dos islas para terminar con los merodeadores lo que voy a hacer va a ser seguir por la zona esta que comento ¿Vale? A ver si termino con ellos y ya nos olvidamos al menos de dos facciones Eso lo voy a hacer mañana son las cinco y media de la tarde como veis arriba estoy en la mierda de energía tengo hambre tengo de todo así que lo que voy a hacer va a ser quedarme en la casa descansando ah bueno si por cierto tengo el el purificador avanzado ¿Vale? aquí no hace falta ir a buscar agua de mar con el cubito simplemente le damos aquí a la bomba y se va llenando este depósito de agua que con madera eso si o sea hace falta madera que solo tiene dos se va llenando el cubito este ¿Vale? y entonces de aquí directamente podemos beber y nada más no he hecho nada más esto me lo voy a comer aunque no me lleno mucho pero mira algo de energía me da y ya está porque aquí encima bueno podría dejar todo esto me hice un faro lo que pasa que claro como no tengo batería pues no lo puedo hacer servir tenemos que hacer un cargador de baterías que eso lo tenemos que investigar por cierto también tenemos el tier 3 de la mesa de investigación ¿Vale? o sea podemos aquí investigar las baterías para poder fabricarlas todavía no lo tengo y ya empezamos con el tema de electricidad ¿Vale? aquí en el tier 3 este lo desbloqueé para ver si me daban algo más de munición o sea el taller de munición este y a ver si podía hacer la munición para la pistola esta que tengo pero claro la munición no hacía falta el tier 3 porque ya la tenía desbloqueada simplemente que yo no la veía vale a ver ya son las 5 de la mañana voy a comer algo bueno tengo algo aquí encima ya mira esto me lo como me como los dos voy a dejar el cristal esto lo dejo aquí me voy a llevar me voy a llevar los 27 pernos los 40 de munición esto por si me entra hambre me voy a llevar también el agua ah me compré el scooter submarino es verdad esto ya a menos ahora ya podemos ir más rápido y bueno esto la linterna esta la voy a dejar por aquí creo porque como de momento como digo como no tengo batería o podría ir a comprar una a ver no aquí solo hay ropa aquí tengo 3 años de diamantes y un teléfono móvil podría comprar una batería para el foco pero bueno ya iré ahora de momento no me hace falta lo que entonces como digo vamos a pillar el barco y nos vamos a ir por este nos vamos a ir aquí vale porque tengo la balsa esta de mutantes que ya la tengo luteada la base del cráneo de hierro que esto aquí estaban aquí también había mutantes que esto fue lo último que hice y yo creo que vamos a venir podría haber aquí también más merodeadores voy a explorar esta zona que no tengo explorada tanto este interrogante como este de aquí arriba estos dos voy a mirar así que venga les voy tendríamos que hacernos un barco a motor ya pronto porque ir a pedales tío voy lentísimo además que también voy gastando estamina a ver aquí quien hay ahí hay un tío ¿quiénes sois? oh mira merodeadores pues me parece que lo voy a intentar hacer ya que esto pero que pasa que pasa a ver hijo de puta tío veis tengo la la bombona de oxígeno la veis abajo la barra verde la tengo ya casi en la mía tendría que hacer un cargador para poder recargarla muy bueno vale ya está esto es la comisaría de policía ah no es que está al lado la comisaría está abajo vale vale ¿qué ha pasado? a ver ¿dónde vas? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿ha ido para arriba? ¡hidio puta! a ver vale ojo ojo con este cabrón aquí al menos no me dan hostia pues sí que me dan cabrón no no me das no me das ni yo tampoco hijo de puta ya menos mal no me están haciendo mucho daño tampoco pero eh a ver sal no le doy yo tampoco aquí vale he visto otro por aquí y aquí no lo asoma ojo es lento cargando la pistola cabrón cabrón mierda estoy sangrando tengo una hemorragia y no tengo venda la magia que parió hijo de puta dispara cabrón uy 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 mierda mierda hostia no hace mucho daño a la puta pistola eh vale ya está muerto o sea tendría que encontrar una venda o trapo a ver espérate podría uy no había visto esto me quedan 21 balas hostia tío voy a morir por la puta hemorragia eh madre que te parió vale está ahí ese ese que no le puedo dar ¿quién me ha dado? vale muerto a ver vais a bajar vale vale está ahí a ver espera me hago esto ¿qué hay aquí? a ver si tenemos vale componentes nice vale aquí nos me parece que hay dos oh hijo de puta y me da tío asoma la caballeta y me da pap este tío se tarda mucho en recargar la puta arma a ver este que tiene una coca cola de mierda caucho aquí vale mira más chatarra vale dejo con este asómate hostia me quedan nueve balas en la recámara no le he dado venga y me da vale tío es lentita cargando asómate hostia tío hemorragia a ver púrate pero que vamos sal hostia tío me quedan cuatro balas vale ya está esta planta sí me parece que arriba tiene que haber más sí yo lo estoy escuchando está arriba o está aquí aquí no hay nadie tiene que estar pero qué dices tío pero si le he dado bueno este me lo puedo cargar fácil ya no tengo más balas ahora tengo que ir con la ballesta le ha dado a su compañero uno menos uy aquí había otro mierda bájame aquí no saben bajar ¿no? ¿no sabes bajar? hola me cago en tu puta madre estoy en la mierda de la vida no tengo nada para curarme si encuentro algo de comer que me dé un poquito de salud mira ocho balas ¿no hay? vale este no tiene nada aquí no habrá algo de comer ah mira esto me regenera 10 de salud 20 de salud me como esto vaya mierda y esto también algo es algo aquí no hay nada esto es para romper y me da hostia tío es que estoy en la mierda de vida voy a morir aquí pero es que no me quiero ir tío a ver si lo puedo matar mira yo lo caucho vale está aquí vale ojo vale 10 balas venga hombre se me ha dado a través de la chapa su puta madre vale a ver vale uno menos faltaría el de arriba que está aquí mierda solo quedas tú uy uy cabrón tengo una hemorragia la madre que te parió venga hombre vale y creo que ya está ¿no? podría hacer una bandera necesito uno más de madera mira vale ahora sí vale tenemos esto hecho lo pongo de color verde para saber que ya lo tengo sin enemigos y vamos a bloquear ah mira otro de anillo de diamante mira decoración un ataúd y esto es estante doble vale o sea tendríamos que hacernos un barco de gas de motor ¿eh? y esto ¿cómo va? está el 63% falta algo mira esto por aquí no hay nada inventario lleno espera pon esto aquí por ejemplo faltaría esto también que esto es para romperlo ¿y qué más? ¿cómo voy? al 74% por aquí no hay nada podría estar por debajo está esto pero yo creo que lo demás podría estar por debajo del mar 79 mira faltaría esto está un 84% ¿y aquí debajo? no aquí no creo ya pues que me falta si por aquí no hay nada tengo sed y hambre por aquí puedo subir no sé que me falta por coger ah esto vale mira tengo cuero también voy a poner mira esto me lo aprendo y esto por ejemplo lo pongo aquí la caja fuerte y esto ya es lo último son las 6 así que ahora ya nos iremos para casa mira a ver puro es que no me cabe a ver deja eso ahí hay mierda píllate esto esto lo aprendo me llevo esto esto me parece que lo voy a dejar aquí porque tengo muchas semillas en casa me llevo el puro voy a mira me como esto me llevo esto y me falta un hueco más que dejo tío voy a dejar el pañuelo este la piña y ya está vale a ver para hacer un barco que necesito este por ejemplo ah claro pero me hacen falta 10 componentes tengo ahora mismo 5 si no me equivoco tengo 5 podría hacer 5 componentes ah pero no tengo cristal no ah si si mira esto esto que necesito más y chatarra vale 1 2 3 4 y 5 me pillo estos 5 aquí no aquí que más caucho y chatarra hostia me falta caucho caucho estoy ya sin nada y chatarra vale me falta más chatarra vale a ver barco a motor ahí está vale no se ve nada porque es de noche pero bueno por la mañana ya lo veremos bien voy a dormir antes de que se haga más tarde ahí confirmamos el sueño vale a ver tengo que beber vamos a hacer algo de comida aquí ¿no? vamos a hacer carne cruda ahí que se vaya haciendo tengo que dejar también esto de aquí abajo que no me acordaba esto mira la porra esta me la voy a llevar allí donde he dejado la otra y los circuitos electrónicos aquí ay no no le he puesto ahí vale eso ahí esto y esto y la chatarra vale ¿qué necesito para hacer el cargador de baterías? bueno para investigarlo ah no ya lo tengo investigado ¿no? ah sí sí ah pues lo puedo hacer bueno me hacen falta cinco componentes me he quedado sin tendría que hacer más munición porque munición me quedan solo cuatro balas entonces ¿qué necesito? vale pólvora negra y chatarra pólvora negra ¿cuánta tengo? me queda solo una tendría que hacer pólvora negra que la pólvora negra era aquí ¿no? sí vale azufre y carbón carbón tengo un huevo vale y ahora hacemos me pillo chatarra y hacemos munición vale 64 balas esto lo dejo aquí la pólvora negra el azufre el carbón esto me lo como y pongo el otro vale me voy a pillar también estas medicinas los trece pernos estos los voy a dejar es que no me cabe aquí ah bueno sí aquí ahí de momento me llevo esto el carbón lo voy a dejar aquí a ver podemos investigar alguna otra cosa el pequeño generador de momento no revólver casero podríamos desbloquear la rodilla de las estas ¿no? porque de armadura tengo en el pecho y tengo en la cabeza pero en las piernas no en las piernas me falta armadura que por cierto tengo que repararla eh ah no tengo que hacerlo es verdad eh me hace falta esto necesito tres componentes tengo que hacer componentes hostia a ver lo voy a poder hacer ¿no? no creo hostia pues sí dame esto uno dos tres y chatarra ¿no? era más chatarra vale y esto lo ponemos aquí ahí vale reparo la armadura pillo gasolina voy a pillar diez a ver cuánto me da diez de gasolina hombre al menos a ver la barca no es que sea muy lujosa pero bueno al menos ya nos olvidamos de estar pedaleando voy a pillar todo lo que tengo aquí vale lo voy a dejar y nos vamos a ir a otra a otra zona vale ahora lo que vamos a hacer va a ser irnos pues creo que a la zona esta a ver si encontramos la última isla de mutantes o de o de merodeadores agregar combustible me ponemos diez no gasolina voy a pillar otros diez de gasolina para que no me quede tirado ahí por si acaso esto lo voy a dejar aquí en el cofre vale y estas cuatro venga let's go aquí conducir hostia que bien gira tío que diferencia bueno gente de momento lo vamos a dejar aquí con el barco a motor vale ya al menos nos vamos a poder mover más rápido espero que os haya gustado el vídeo y si es así ya sabéis darle un buen like suscribiros al canal si no lo estáis abajo en la descripción os dejo el link del juego vale por si lo queréis comprar así también estéis apoyando el canal y nos vemos en el siguiente gente un saludo amigos adiós adiós adiós